Iniciamos, buenas noches Háganme con sabor, iniciamos Bienvenidos Vamos a bailar sabroso Háganme con sabor Háganme cumbia Cumbia, 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 cumbia Háganme con sabor Iniciamos Sonido, son noches Bienvenidos Súper gaios Vamos a bailar con sabor Venga la cumbia Sabrosa Cumbia, 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 cumbia Jumbia, Jumbia, Jumbia La luna vamos a bailar Y en el salón La luna es muy grande La banda desde Máximo Cerdón Ya nos acompaña la banda Máximo Cerdón Todos los pocos jugos Perre huecos Y el famoso perro huepa El ángel crucito Y en el salón Toda la banda Organización de Chavo Cerdón Ya nos acompaña la famosa cachorra Y en el salón Se llama Dame tu boquita Dame tu boquita Dame tu boquita y no te la vas a acabar Y si me das tu boquita Con un buen saludo para Barrio Sonido Esteve Ya nos acompaña mi compadre Saludo Martin Boys Ya nos acompaña la Dinastía Martínez Subido Cumbana Ándale con sabor mi compadre Subido Cumbana Perdón a Faustino Y como suena Y en el salón Ya nos acompaña la banda Por la organización de Mines Chelsea Ándale con sabor En la Cumbia En la Cumbia Cumbia, Cumbia, Cumbia Dan la voz Bien el cazador Bien el cazador Bien el cazador Organización de los billones locos Ya nos acompaña la banda desde Puebla Pa'l Chuchito La segunda voz de Chuchito Mera Ya nos acompaña la administración de los perros callejeros El Huanco Perona Don El Chavo Rivera Bien el cazador Se va Bien el cazador Y en la dice Dani manda unos saludos Para Organización de los niños Cazanapa Y Brian Famosos goti Ya nos acompaña el niño Maluma Quieren el sabor Huevante Dan la voz Se llama Dame tu boquita